Hola bienvenido a aceite alcohol el día de acompáñenme a conocer esta joyita este lindo suzuki forza 1 o también conocido como swift si quieren verlo a detalle pues vamos a conocerlo esta canción me gusta mucho porque tiene los faros sobresalidos el anterior que tiene metidos esta es sobresalido así que pues acompáñenme a verlo a detalle disculpar un poquito el sonido pero estamos aquí cerca de la autopista pero bueno vamos a conocer esta joyita detalle ya habíamos grabado el forza 2 ahora este el forza 1 de las primeras generaciones del forcito noto demasiado querido creo que en ecuador colombia vaya latinoamérica muy modificable también así que pues acompáñenme a conocerlo a detalle por cierto este forcito está en venta así que ya sabe el precio hasta el final del vídeo el precio de este forcita para que le interese no vamos a verlo mire nomás este forcita lindo no esta primera generación del forza el forza 1 suzuki swift como le conozcan aquí en ecuador fue vendido por chevle también pero bueno vean nomás esta coyota los faros me encantan así sobresalidos al ras del capó lindos son de vidrio clásico en estos años no de vidrio la direccional es plástica como ven ya está opaca derrota por los años acá también incorpora otra direccional la parte frontal aquí también una direccional incorporada está lindo plástico y bueno la parrilla dice sprint y como ven ingresa el aire no hacia nuestro motor que vamos a verlo acá abajo tiene como un pequeño lip no sé si pueden verlo en el guarda choque incorporado aquí también ingresa aérea hacia nuestro motor acá se repite el mismo patrón tenemos la direccional en plástico el farito de vidrio y bueno direccional también que en plástico amarillente por los años allá también se repite y vean aquí el loguito de suzuki porque es un suzuki lo curioso es que para este capó aplasta de aquí y ahí sale quitas el seguro aplasta aquí y ahí se abre bueno ya veremos eso como pueden ver el capó no es agresivo una línea aquí otra acá no tiene más no es agresivo ni nada el capó no pero está lindo no qué tal les parece las rejillas de aquí acá los limpa para brisas y en más de la parte frontal ahora vean de aquí del costadito tenemos la parte bueno de adelante viene con frenos de disco de un pistoncito suspensión estilo macpherson amortiguador y muelle acá atrás suspensión de amortiguador y bueno viene con su tambor no frenos de tambor sencillo para ese tipo de auto la media de la llanta es 185 60 rim 13 y verá un poquito del costado limpia la línea bien limpia no apenas se ve un poco esta hendidura de aquí que le da un poco más de no sé le destaca un poco más al auto no tenemos retrovisores en plástico en negro en color de la carrocería la manija tipo aerodinámica negro también en la parte frontal de este vídeo grandote y acá atrás de acá que se abre hacia acá como el vitalita digamos no hay más como ven sencillito aquí el logo de suzuki así que puedes vidrio original suzuki así que sí que tal es parece del costado los aros están lindos esos tipo aros formula creo que se le llama no están lindos ahora por detrás primero vemos el tremendo para brisas no tiene limpia para brisas ya nada la manija para abrir la puertita aquí una luz para la placa el nombre forza y vean el farito está lindo igual plástico aquí se incorpora todo el juego de luces no ya saben frenos direccionales parqueo retro todo aquí en un solo faro que está lindo aquí igual tenemos el otro se repite el mismo patrón acá atrás bueno pues no es un difusor ni nada agresivo como ven en el guardachoque sencillo tiene la salida del escape le queda bien y además como es un auto chiquitito creo que mide de largo como tres metros cincuenta por ahí no es demasiado largo aquí tenemos la tapa de combustible que quieras saber la cantidad ahí le coloco cuál es la capacidad de estaque de combustible que bueno creo que está bien para el tipo de auto que es acá la antenita y además es el forcita no forza 1 que tal es para esta generación creo que igual es muy querida no forcita 1 ahora sí pues vamos a ver su motorización no 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 ¡Suscríbete al canal! Para abrir, jalamos de aquí, se suelta el capó, venimos de acá y aplastamos de aquí en el logo de Suzuki y se abre, vean nomás, ahí está el motor. Aquí tenemos la motorización, ya saben es un motor básico, motor 1000 centímetros cúbicos, bueno exactamente 993 centímetros cúbicos, esto genera 50 caballos de potencia y 75 newton metro para motor. ¿Qué tal les parece? El consumo promedio está en 5,3 litros cada 100 kilómetros. ¿Qué tal les parece el consumo? Creo que está bien para el tipo de motor que es un motor muy económico, dirección mecánica, obviamente aquí una de frenos ABS ni nada. Está distribuido electrónico, algo positivo, frenos de servo, así que sí, ¿qué tal es para esta motorización? Obviamente es a carburador, como ven es tres cilindros, uno, dos, tres cilindros, no son los cuatro cilindros, así que en una reparación de motor te ahorras muchísimo dinero con este tipo de vehículo. Seis válvulas, dos válvulas por cilindro, no hay más dirección delantera, en más, eso es todo de este vehiculito. Un motor confiable, muy económico la verdad. Para el primer vehículo la verdad que se recomienda un tipo de motor así, en general este auto. Coméntame qué tal te parece este motor. Ahora vamos a ver el interior, primero la puerta. La puerta, vean nomás, larguísima la puerta. Acolchonadita en este como tipo eco cuero, apoyabrazos, la manija, su palanca del vidrio pues manual y no hay más, no hay portavasos, no hay nada. Portaobjetos, nada. El asiento, bueno por lo menos se ve que está un poquito aquí descosido, pero se ve que te agarra bien, se ve cómodo. Estos asientos no estoy seguro serán originales de Suzuki, ahí si coménteme los que sepan, creo que no. No, porque vean nomás tienen ajuste acá, acá. Creo que estos no son, pero bueno, le quedan bien, se ve cómodo el auto. Así que pues ingresemos a la cabina. Estamos aquí dentro y vean el volante, es de cuatro puntas. Aquí el pito, obviamente no es el original este volante, pero le queda chévere, está lindo. Aquí las luces de emergencia, jalas y se activan, aplastas y desactivan. Vean el tablero, en buen estado para los daños que tiene. Vean apenas tiene aquí un detalle y de ahí en más, vean, está en perfecto estado. Así que bien cuidado el tablero, venía con este cobertor y ya lo voy a poner. Pero vean en perfecto estado, wow, aquí para guardar cositas. Chévere, ¿no? Aquí el tablero, vean. Ahí tenemos el nivel de combustible, la velocidad máxima hasta 200 kilómetros. Y al lado derecho, la temperatura. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Para las limpias para risas, intensa o baja. Aquí para echar el agüita también. Chévere, no viene a incorporar estos botones aquí en el panel. Aquí para las luces, aplastas, se encienden aquí. Se ven interesantes hacia aplastas, mira. Así es, del lado. Ahí se activan. Chévere, lindo. ¿Qué tal, ah? Aquí salidas del aire, no viene con área acondicionada por si acaso. Aquí para guardar alguna cosita. Direccionales, meh, está bien, ¿no? Sencillito el vehículo. Estos de aquí no estoy seguro para qué son. Creo que son para auxiliares. Si le colocas LED o qué sé, pues ahí te viene. Esta de aquí es la llave. Obviamente ya no es la original, pero pues, meh, sirve. Así que si tú le das contacto, giramos ahí la llave. Y vean, se pone ahí. Ahí aparecen algunos testigos, ¿no? El freno de mano, aceite, batería. Asumo que si tienes algún problema, pues ahí se va a activar, ¿no? Se prendió la radio. Bajémosle. Pero sí, vean. Ahí. Así que sí, esta es la parte frontal. Aquí el retrovisor, sencillo. Tiene esta radio. Que esta radio creo que sale de la pantallita, pero ya le quise probar y no sale la pantalla. Solo suena el radio, así que creo que no funciona la pantalla. La han incorporado. Interesante, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, aquí la salida del aire, como pueden ver. Regulas frío o caliente, el nivel. Y aquí no, se regula. Salidas de aquí también. Suzuki. Claro que sí, aquí está la marquita. Suzuki. La guanterita, platos aquí. Y ve, buen espacio. Aquí tienes para colocar algún vasito, creo yo. Sí. Tranquilamente. Aquí portavasos para las bielas. ¿Qué tal? Aquí se repite el patrón. La maneja igual manualito. Y bueno, ¿qué tal? Aquí el asiento lo mismo. La transmisión es de cinco velocidades más reversa. Ya no se ve aquí, pero bueno. Esta es la transmisión. Voy a guardar algunas cositas también. Como pueden ver, los pedales, obviamente tres porque es manual, lógico. Freno de mano que es de mano. Esta cosa de aquí, creo, si no me equivoco, es como un seguro. O sea, con una cadena tú vienes, agarras esto hacia atrás y ahí le trabas. Entonces el choro, digamos, el ratero ya no puede llevarse el auto porque está trabado en cuarta, algo así escuchado. Por eso tiene esta placa de aquí. Bueno, tienes ahí seguridad en vez de ponerle una alarma, ¿no? Y sí, vean, tiene cabecera estos asientos que les digo que no son los originales. Aquí, vean, este parasol para el pasajero, pues, viene con su espejito. Pero, una luz central y aquí, pues, no viene con su espejito, creo. Y no, no, no viene con su espejito, es normalito. Bueno, pero está bien, ¿no? ¿Qué tal la parte frontal? Bien sencillo, ¿no? Obviamente era un auto económico, así que, pues, tampoco esperes tremendo equipamiento, ¿no? Pero está lindo. Me gusta, me gusta este volante. Aunque sea aftermarket, pues, le queda muy que bien. Así que sí, ¿qué tal les parece? Aquí, bueno, hay un pequeño encendedor, no sé si se ve, justo aquí hay un encendedor, ¿ve? Positivo para los que fuman, aquí un cenicero también. Bien, para los que fuman, pues, ahí les sirve. Así que sí, ¿qué tal la parte frontal de este Suzuki Forza 1? Ahora, pues, vamos a ingresar a la parte de atrás. Veamos qué tal ahí, qué tan cómodo. El asiento, como no es original, se hace ese frente todo bien, pero acá golpea. Entonces, hasta ahí no más llega, pero tiene suficientes bases para pasar, ¿no? Así que, pues, ingresamos. Y vean, estoy acá atrás. Y bueno, no me puse ahí para que vean un poco con este asiento de aquí, que igualmente estaba... Tiene buen espacio. Así que se hace un poquito más al frente, entras perfectamente. Ahorita estoy algo justo, pero más está cómodo. Lo que sí, lo que sí, disculpad que estoy sudado, pero el calor aquí. El techo, vean. Yo estoy ahí sentado y sí golpeo el techo. Yo mido 1.81, así que sí estoy golpeando el techo. Pero bueno, está cómodo los asientos de acá atrás. Tienen dos cabeceras, más o menos, como pueden ver ahí. En el tercero no hay. Aquí para apoyar el bracito. De este lado tienes para guardar algunas cositas. Está raro, no sé por qué aquí tienes para guardar cosas. Y acá no. O sea, no sé si es de efecto de fábrica o por qué, pero bueno. Hay preferencia para este lado. Y sí, no, un auto sí chiquitito acá atrás, no te voy a negar. Un tren de transmisión chiquitito, porque obviamente es tracción delantera. Pero interesante, ¿no? Está cómodo, obviamente aquí no hay asientos, ¿no? Lógico. Las ventanas abren como el Vitara. Jalas de aquí, empujas y sabe la ventana. Jalas y cierras ahí. Ya saben, típico de los Suzuki's. Y en más, esta parte de acá atrás. No hay ninguna luz, nada, nada. Bien sencillo, ¿no? Pero está cómodo. Dos personas de aquí atrás, perfectamente. Tres. Chuta. Creo que está algo apretadito, sinceramente. Pero bueno, chévere. Ahora sí, pues vamos a ver la capacidad del baúl, ¿no? Cuánto puede cargar. Ahora estamos en la parte de acá atrás del baúl. Para abrirlo, pues solo hay con la llave. Así que pues ingresas aquí la llavecita, giras y está abierto. Bueno, creo que ya estaba abierto. Pero vean nomás. Ahí se abrió. Tiene sus hidráulicos funcionando. Muy bien. Y este es el baúl. ¿Qué tal les parece? Primero, vean, aquí se ven los amortiguadores. La parte superior. De aquí puedes aflojarlos. Bueno, ahí le falta una tapita, ¿no? La capacidad de carga de este baúl, según la ficha técnica, es de 250 litros. Más o menos. Obviamente no esperes mucha capacidad de carga en este tipo de autos, ¿no? Dos parlantes incorporados. Así que pues, tienes parlantitos. Aquí abajo en el subsuelo, la llanta de emergencia. Vean nomás. Se ve en buen estado el piso, vean. No se ve óxido. Se ve que está en buen estado, ¿para qué? Así que sí, vean. Aro original. Bueno, chévere, ¿no? Aquí sus triangulitos. Y en más, la verdad que es un baúl chiquitito, sencillo, ¿no? Para el segmento. Pero pues, creo que sí puedes guardar cositas aquí, sinceramente. Estos asientos igualmente son reclinables, así que pues tú le jalas de aquí. Y, bueno, se reclina de este lado y del otro lado. Jalas y se reclinan, ¿no? Así que tienes un poquito más de espacio, digamos. Así que sí, ¿qué tal les parece? La capacidad de carga. Y este video viene gracias al auspicio de Blistra. Blistra es un laboratorio los cuales se dedican a la extracción de aceites esenciales puros. Ahorita tienen la línea de romero, eucalipto y naranja. Esta es la materia prima para realizar otros productos. En este caso tienen tratamientos capilares, por ejemplo, el shampoo de romero, para la caspa, caída del cabello, etc. Tienen aceites de masajes de eucalipto, romero y naranja, como en este caso. Y también aceites puros, por si quieren utilizarlos directamente. También tienen la línea para animalitos, shampoos y sprays, antipulgas, garrapatas y piojos. Si van de mi parte de aceite de alcohol, primero revisen los precios, ¿no? Analicen y si necesitas algún producto, si van de mi parte de aceite de alcohol, un 20% de cualquiera de sus productos, ¿no? Están en la ciudad de Quito, Ecuador, pero también realizan envíos a todo el Ecuador. Así que pila si quieres un producto natural para tu caída del cabello, celulitis, dolores musculares, etc. Los mejores, blistra. Y antes de irme, quería recomendarles Lubrinova. Este es un spa para tu auto. Así es, puedes lavar tu vehículo, cambiar el aceite, hacerle algunas cosas a tu auto, como también quitarle la lluvia ácida. Si hay unas marcas en los vídeos, también te ayudan ahí. Bueno, diferentes cosas, pulidas, etc. Si les interesa, ellos están ubicados aquí en la ciudad de Quito, en el sector de la Loma de Puengasí, que creo que es un punto central entre el norte y sur de Quito. Si gustan, pueden ir allá. Y pues, les ayudarán ahí con la limpieza de su vehículo. Miren nomás a mí, me dejaron hermoso el auto. Y pues, si van de mi parte, les darán un pequeño descuentito ahí de mi parte, de parte de aceite y alcohol. Así que pilas, aprovechen. Gracias una vez más a Lubrinova. Y esta ha sido la review de este Forcita 1. Coméntame qué tal te parece, te gusta, no te gusta, lo tienes, lo tuvieras tal vez. ¿Te parece un buen auto, un mal auto? Pues, sinceramente, me gustó el auto, como ven, sencillo, pero es bonito el auto, el diseño. Un motor chiquitito, no demasiado potente, 50 caballos, pero bien ahorrativo en combustible. Así que, pues sí, coméntame, como te dije, este auto está en meta. Así que, a que le interese, 3,500 dólares pide el dueño. Como ven, el auto está en buen estado, vieron el motor, al menos me sorprendió. O sea, se ve en un buen estado, ¿no? Así que sí, un auto económico de mantener repuestos, como el Vitara. Hasta en la esquina encuentras. Así que, pues, si te interesa, pues, contáctate aquí a los números. Y, pues, ven a visitarlo. Está aquí en el Valle de los Chillos. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete, que con eso me ayudas muchísimo. Y si pudieras compartir este video, te gustaría infinitamente. Aquí abajito te dejo el link de mis redes sociales, Instagram, Facebook, donde siempre estoy muy activo. Responde tus preguntas, tu mensaje, es mucho más activo que aquí que YouTube. También está el link de mi tienda online, donde puedes encontrar filtros K&N, bobinas, MSD, Nevineros, Gela, etc. Lo que necesites también se puede traer bajo pedido. Muchísimas gracias por todo. Bye.